Los amistosos internacionales terminaron esta semana, al menos, la próxima semana continúan, y ya tenemos los primeros resultados. Aparte del Perú-Brasil, también tenemos Colombia vs. Brasil, donde el partido acabó 2-2, donde se vio que la banda izquierda de Brasil puede ser constantemente perforada por jugadores que sean más o menos rápidos, ya que ni Neymar baja nunca a apoyar en defensa, y Alexandro, al igual que Marcelo, no es que la defensa sea su mejor rol dentro del campo, son más para ataque, más para desborde, más para centrar. Partido bastante flojo también de Coutinho, Firmino y Richarlison, el ataque de Brasil no generó demasiadas opciones de peligro durante el partido, el único que estaba ahí dándole todo el rato era Neymar, que volvió y marcó un gol. Colombia, sin embargo, era superior en el partido, hasta que Brasil marca el primer gol de un córner, no fue una jugada armada, fue de un córner, un gol de cabeza de Casemiro. Pero luego Colombia logra voltear el partido con la consagración mundial de Luis Muriel, que hizo olvidar por un noventito a Radamel Falcao y le marcó dos goles a Brasil, algo que ningún colombiano había logrado, creo que en la historia, marcarle dos goles a Brasil en un partido. Brasil, luego de esto, se mostró mucho más endeble en el juego aéreo, los únicos jugadores que van bien ahí son los dos centrales y Casemiro, los laterales no son buenos en juego aéreo y los mediocampistas de Brasil, Arthur, Coutinho, son bastante bajitos, Neymar no es su especialidad en juego aéreo, Firmino tampoco, y por ahí hizo mucho más daño Colombia. Lo cual creo que está bastante bien, donde aprovecharon muy bien la banda derecha con un gran partido de Estefan Medina, que cómo cambia la vida para Estefan Medina, nadie lo quería, a mí me daba muchas inseguridades que Estefan Medina fuera el lugar de Santiago Arias, pero mira, el partido le salió bien, no llegaba con la mejor de las suertes Medina últimamente con la selección colombiana, pero se logró mantener, creo yo, firme en un partido amistoso, claro, pero justificando su lugar ahí. El golpe que recibió Neymar creo que fue de lo más divertido del partido en realidad, jugador Davinson Sánchez es uno de mis centrales favoritos y le entró a Neymar en esa situación de una manera bastante brusca, yo creo que era penal esa situación, no voy a esconder nada, creo que era un penal para Brasil, sin embargo el árbitro no lo dio, también porque supongo que los árbitros últimamente desconfían mucho de Neymar cuando se tira el piso. Colombia acabó jugando mejor que Brasil, creo que merecieron más en un gran partido de Wilmar Barrios también, merecieron más que Brasil, tal vez llevarse el triunfo, tuvieron un gol anulado también, pero aún así creo que fue un buen partido que no decepcionó el Colombia-Brasil. Luego el México contra Estados Unidos donde México ganó 3 a 0, México que tiene de hijo a Estados Unidos, México, 4 victorias seguidas ya le llevan, y eso no tiene nada contentos a los estadounidenses, para nada. La selección femenina por su lado de Estados Unidos sí gana todo, gana siempre, es campeón del mundo, pero la selección masculina como que no termina de llenar las expectativas en realidad, a pesar de que han tenido bastante apoyo, sin embargo, México ya los dije, los tiene de hijos hace muchísimo tiempo. El equipo del Tata comenzó con mucha tranquilidad, de hecho, muchísima paciencia, y el primer gol llegó casi que por inercia, desbordándole toda la banda izquierda a Estados Unidos, en un monólogo de México que consolida mucho más el proyecto de Martino, y solo tuvieron creo que 2, 3 de esas tensiones fuertes durante el partido, que pudieron costar como goles para Estados Unidos, pero que los estadounidenses no supieron aprovechar. Y luego de una hora prácticamente de control del partido de México, llega el 2 a 0 después del minuto 70, aprovechando la siempre inoperante y desconcentrada defensa de Estados Unidos, que entregó toda su esperanza prácticamente en Christian Pulisic con sus 20 añitos, y en McKinney, el chico del medio campo, aunque no le puedes pedir a un chico de 21 años que te controle todo el partido. Los demás también tienen que ayudar. El tercer gol ya llega cuando Estados Unidos trata de atacar un poquito más los últimos 10 minutos, pero México los agarra de contra y terminan sellando el 3 a 0, en un partido muy bueno, denota la diferencia de nivel entre ambas selecciones ahorita, y que si hay algo que tiene el Tata Martino ahora mismo en México, a diferencia de tiempos anteriores, los tiempos de Iván Pulido, ahora mismo creo que tiene muchísima más confianza en su proyecto. También está el partido de Argentina contra Chile, donde Argentina quiso comenzar arrollando el partido contra Chile de una manera muy ofensiva, muy ofensiva de hecho, a pesar de no contar con Messi, y esto me parece algo bastante destacable. Cuando tú no tienes a Messi en tu equipo, por X razón está lesionado, no lo pudiste convocar, la salida no es convocar a un jugador para que haga de Messi, porque para que haga de Messi no hay ningún jugador en el mundo que lo vaya a hacer, y eso se aplica por ejemplo también a Perú con Polo Guerrero, no vas a convocar a un jugador para que haga lo mismo que él, tienes que rearmar el equipo, rearmar el esquema, y hacer un equipo competitivo que jugadores tienes, donde no necesites necesariamente de la figura de Messi, creo que Argentina es un partido muy competitivo contra Chile, una Chile que creo que también hizo un buen partido contra Argentina, con el regreso de Alexis Sánchez y Claudio Bravo, donde Argentina, con las buenas asociaciones que hacía Dybala con Lo Celso, que se entendieron perfecto, Lo Celso se entendió muy bien con Dybala, de hecho se entendió mejor de lo que yo vi que se entendía con Messi en la Copa América, pero fallaron mucho en la definición. La definición que sigue siendo el gran estigma de Argentina, no tienen precisamente los nueve más goleadores del mundo, la Autora Martínez todavía es un proyecto muy a futuro, a pesar de que creo que tiene potencial para ser, si no igual, al menos de un nivel similar al que tenía el Kun Agüero en su mejor momento, y por el lado de Chile, Claudio Bravo hizo un muy buen encuentro, lo cual pone a Chile en una encrucijada, ya que todos saben la situación de Claudio Bravo con los chilenos y los jugadores de la selección, hizo un muy buen partido, creo que es el mejor arquero que tiene Chile a día de hoy, y se ha ganado seguir siendo convocado. ¿Cómo será la cosa ahora que regrese? Pero regrese Gary Medel, regrese también Arturo Vidal, van a tener que verse las caras en el vestuario, y por el bien de la selección chilena deberían verse las caras, deberían ponerse de acuerdo, decir, mira amigo, yo soy profesional, yo solo quiero jugar bien por Chile, yo solo quiero ganar partidos y conseguir algo importante nuevamente, vamos a olvidar las peleas al menos por unos días, porque el pueblo chileno se lo merece después de los últimos golpes de la Copa América y quedarse fuera del Mundial. En los últimos minutos, Chile trató de responder mucho más al partido, se fueron muchísimo más arriba, y el partido se hizo de ida y vuelta por un buen rato, lo cual lo hizo bastante entretenido de ver, a pesar de que fue un 0-0. Probó Chile a Pinares en el mediocampo, junto con Baeza, que estaba reemplazando a Pulgar, Pinares estuvo bastante tímido, aunque casi hace un gol que se fue al palo, aunque la jugada ya estaba anulada por fuera de juego, la generación de juego recayó prácticamente toda en Charles Aránguiz y alguna que otra internada Alexis Sánchez, y Argentina en el segundo tiempo, pues empieza a quedar mucho más mal parada al momento de retroceder, y el equipo se parte con mucha más facilidad. Me gustó el rendimiento de Pablo Díaz en Chile, que en el juego aéreo creo que no le ganaron casi nunca, y las bandas de Argentina funcionaron mucho mejor de lo que yo recordaba hace mucho tiempo. Montiel creo que es un buen lateral derecho para Argentina, tiene buena competencia ahí con Renzo Sarabia, y el lateral izquierdo creo que también estaba bastante bien con Tagliafico. Funcionaron bien, aunque ambos equipos, Argentina y Chile, fallaron mucho en los metros finales. Y finalmente el Uruguay contra Costa Rica, que acabó con la victoria de Uruguay por 2-1, y Costa Rica que esta vez sí fue convocado Keylor Navas, hace un buen tiempo que Navas no iba convocado con Costa Rica por los problemas que tenía en Real Madrid, porque no jugaba, ahora es el arquero del PSG, y lo han vuelto a convocar porque va a volver a tener continuidad, eso está muy bien para él. Jugaron con Celso Borges, que prácticamente ya es uno de los grandes referentes que tiene Costa Rica, que fue el que hizo el gol también de descuento contra Uruguay. Y Uruguay que a pesar de no tener a Luis Suárez, y sin tener a Cavani tampoco, no estaba ni Suárez ni Cavani, hicieron un partido muy bueno. Ganaron 2-1 con una buena actuación de Maxi Gómez, de Bentancur, de Arrascaeta, que creo que fue uno de los mejores del partido, no solo por el gol que marcó, más allá de eso, creo que se mostró como una de las buenas salidas de Uruguay, sobre todo cuando se internaba por la banda izquierda para hacer descansar la pelota, y luego centralizar cuando tenía que hacerlo. Y el mediocampo Bentancur, Vecino, Torreira, creo que está súper consolidado en Uruguay, va a ser el mediocampo de Uruguay de aquí a los próximos 5, 6, 7 años. Y en defensa casi que no pasaron demasiadas dificultades. Me gustó que entró muy bien Jonathan Javier Rodríguez, que no mucha gente le tenía confianza a Jonathan Rodríguez en Uruguay, porque es un chico que viene del fútbol mexicano, que está jugando en Cruz Azul, que deberían mejor meter a Stoani, que está jugando en España. Pero mira, entró, hizo un gol muy bueno, de una calidad técnica bastante buena dentro del área, en el área del arquero, moverse de esa manera al lado de los centrales y poder perfilarse tan rápido para poder rematar de cara a gol, es algo que no muchos delanteros pueden hacer, y sobre todo con la frialdad que él lo hizo. Eso está bastante bien para él, y creo que Uruguay se llevó el partido totalmente merecido. Y eso va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú qué es lo que opinas de estos amistosos que tuvimos durante esta semana, y cuáles son tus expectativas para los amistosos de la siguiente semana que todavía vamos a tenerlos. Y vamos a hablar obviamente de esos partidos también, estarán Colombia contra Venezuela, va a estar Argentina contra México, el propio Brasil contra Perú, vamos a tener todavía muchas cosas para poder conversar. Yo estaré muy feliz de leerte, y sobre todo de responderte. Esto fue Más Allá del Gol, yo soy Alex, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Chau!